Miren, de nada nos va a servir a nosotros tener la mejor insulina si la población no se cuida. De nada nos va a servir tener los mejores medicamentos, la mejor metformina, los mejores especialistas si nosotros no nos cuidamos. Entonces mañana vamos a realizar diferentes acciones a fin de generar conciencia sobre el cuidado de la salud. Por lo que invitamos va a ser desde el Correo Nacional al Parque Central tenemos una caminata y posteriormente vamos a tener diferentes actividades.